Bienvenido a este tu canal el historiador dominicano, un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este video. Miguel Tejada en el partido tiene un doble y un sencillo, en cuatro turnos ha revolcado dos, ha anotado una, ha reparado José Mesa, a Chucón por tercera, atrapa el antecedente para el corredor, el disparo, out en primera, por la vía, 53 sale Miguel Tejada, avanzó a segunda Omar Ramírez, por lo tanto hay corredores en segunda y tercera con un solo out. Bueno, aquí van a pasar a Sutton, claramente, ¿Toni Peña bateará o se sacará por un emergente? A Ruiz Sutton lo están pasando intencional, van a llenar las almohadillas. A mí que me gustaba ver el emergente, o lo que me gusta ver el emergente es aquí a Feli Martínez, vamos a ver, Tony se va a sacar ya, le están diciendo que batea el mismo, los mismos jugadores. Los compañeros lo están obligando a batear aquí a Tony Peña, el señor aquí viene, Tony Peña. Muy emotivo eso también, señor. Qué situación. Aquí, un fly largo. Podría decidir, pero es Tony Peña frente a José Mesa. Vamos a ver, desde luego, un jugador de coraje, un veterano, que se corromaría de gloria en su despedida del béisbol dominicano. Si logra decidir aquí, la victoria para su equipo. Qué velo yo, Tony Peña, que podría decidir la victoria para su equipo. Lanza viento. Conecta la casa larga y por el centro fiel. La trata al center, aquí viene el físico, el logro de tercera. ¡Aguilas, campeona! Tony Peña recibe, con fly de sacrificio, al center fiel. Y miren al público, se atira a los terrenos. ¡Lo lograron! ¡Lo logró Tony Peña en su último turno en el béisbol profesional dominicano! ¡Águilas, campeonas! Bueno, qué historia se va a escribir en este campeonato. Porque hay muchas cosas en vueltas aquí. Tercer, tercer equipo. Tercer, tercer equipo de la historia del béisbol dominicano. Que gana tres campeonatos consecutivos. Primero, que no es de la capital. Manaya, campeón, su primer año, Tony Peña. Y en su último turno, en el béisbol dominicano, porque él ya anunció su retiro. Decide el juego para las aidas. En el último partido, aquí en Santiago, nosotros decíamos que había otra situación muy importante para la historia del béisbol dominicano. En el último terreno, águilas ganan en seis juegos de la serie final. Apóyanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Contamos contigo!